Bueno, entonces estamos con el goleador del partido, Emanuel Gigliotti, una tarde como para ponerse en carrera otra vez y para devolver la confianza que un poco se había perdido en los últimos partidos, ¿verdad? Sí, eso es lo más importante, que pudimos ganar y poder recuperar, como vos decís, la confianza que teníamos, habíamos arrancado bien y después tuvimos 3, 4 partidos que, bueno, si bien no jugábamos mal, nos faltaba un poco como para poder llevar los 3 puntos. Entonces, en esta cancha, con un rival muy difícil, es importantísimo. Tenían todo como para cerrarlo tranquilo, sobre todo por lo hecho en el primer tiempo y por pasaje del segundo lo terminaron sufriendo. Recién el cuarto gol de Chucarro, de Cruchet, le devolvió la tranquilidad. Sí, por ahí era para irnos 3 a 0 tranquilo al entretiempo, iba a ser otra cosa. Hicieron el gol cerca del final y después Bélez salió de otra manera. Después también nosotros no pudimos cerrar el partido cuando estábamos 3-1 y creo que esa fue una de las cosas que nos asustó un poco, más después del gol de Bélez. Tercer partido en 7 días, ¿se sintió el cansancio? Creo que el equipo lo sintió, pero al tener una buena ventaja de entrada, creo que, bueno, se hacía un poquito más fácil todo. Emanuel Gigliotti, muchísimas gracias y felicitaciones. Dale, hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.